Hola que tal gente, como están? Se me veis un nuevo video en el canal de Spyder Black Bueno, acá como ven en el video anterior hicimos un video de Fortnite Igual a un, perdón, de mi ausencia eso Y bueno, acá pues, acá voy a mencionar otro canal de YouTube Que no sé, quiero copiar ningún video, nada, no quiero hacer eso Es más, quiero hacer un agradecimiento a ese canal ya que Ya que hace un tiempo estaba viendo YouTube en la Nintendo Switch Y bueno, como les decía, pues, acá no voy a copiar ningún video, nada, no voy a hacer eso Bueno, yo quiero agradecer a un canal No sé si ustedes lo sabían, pero yo soy muy fan de los Chents o de los Abroilos Y pues, acá en mis suscripciones tengo varios canales, así Les voy a reconocer a algunos Y bueno, acá yo veo este canal llamado ZC Que hace un tiempo hicieron una dinámica En la que vos podías mandar tu personaje en forma de Chents Y pues, yo lo hice Yo hice mi personaje Y pues, acá, acá de cuando salió el video Me sorprendió mucho porque apareció Miren, bueno, a ver Ahí hay otros Chents que han enviado a suscriptores a su correo electrónico Ahí no estoy yo, todavía no yo Ahí de seguro van a reconocer por dónde estoy Ah, sí Gracias a todos, solo quería mostrarles Cuán parecía allí También Les voy a dejar el... Les voy a dejar el canal de... Este buen youtuber Ahí en la descripción del video Para que también se suscriban Y bueno gente Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y también dejar muchos likes Para los videos y este contenido Y también activar la campanita Para que no se pierdan los siguientes videos Que subiéramos Ya que como ya les dije El siguiente... Ya que como ya les dije Pues... El siguiente gameplay será de... Este juego Que... Voy a grabarlo recién ahorita Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo a todos y adiós ¡Gracias!